¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les quiero platicar de uno de mis temas favoritos, las potencias, pero antes de empezar repasemos algunos conceptos básicos. Una potencia es una forma abreviada de escribir una multiplicación recurrente. Mira, esta es una potencia y se lee como 5 al cuadrado. El número de abajo se llama base y el de arriba exponente. El exponente nos dice cuántas veces se va a multiplicar la base por sí misma. Mira, como este 5 al cuadrado el exponente es 2, así que pongo 5 por 5 y listo. Ahora resolvemos la multiplicación. 5 por 5 nos da como resultado 25, o sea que el resultado de 5 al cuadrado es 25. ¡Facilísimo, verdad! Vamos a ver otro ejercicio. Ahora tenemos 2 a la tercera potencia, el 2 es la base y el exponente es el número 3. Como el exponente es 3 quiere decir que la base se va a multiplicar 3 veces, así que pongo 2 por 2 por 2 y al multiplicarlas tengo que 2 por 2, 4 por 2, 8. El resultado de esta potencia es 8. ¡Facilísimo, verdad! Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tenemos 10 al cuadrado o 10 a la segunda potencia. El 10 es la base y el 2 es el exponente. Como el exponente es 2 quiere decir que el 10 se va a multiplicar 2 veces, esto es igual a 10 por 10. Y para sacar nuestro resultado multiplico 10 por 10 y me da 100. El resultado de esta potencia es 100. ¡Facilísimo, verdad! Vamos a ver otro ejercicio. Aquí tengo 7 a la quinta potencia, la base 7 y el exponente es 5. Como el exponente es 5, esto quiere decir que vamos a multiplicar el 7 5 veces, 7 por 7 por 7 por 7 por 7 por 7. Y para encontrar el resultado realizamos la operación 7 por 7 por 7 por 7 por 7 nos da 16807. ¡Facilísimo, verdad! Vamos a ver otro ejercicio. Aquí tenemos 9 a la cuarta potencia. Como el exponente es 4 quiere decir que el 9 se va a multiplicar 4 veces, esto es igual a 9 por 9 por 9 por 9 por 9. Y para encontrar el resultado realizamos la operación 9 por 9 por 9 por 9 nos da como resultado 6561. ¡Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejercicio. Aquí tengo 4 a la sexta potencia. Como nuestro exponente es 6, esto quiere decir que se va a multiplicar el 4 6 veces, así que lo pongo aquí. 4 por 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 4. Y al realizar la operación de 4 por 4 por 4 por 4 por 4 nos da como resultado 4096. ¡Facilísimo, verdad! A continuación te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Espero ver tus respuestas en los comentarios. Espero que este tema te haya gustado. Por favor regálame un like, comenta, compártelo y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!